i muy buenas novicios de la abadía del gamer bienvenidos de nuevo a steve y navi seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior después de luchar con varias bestias están nuestros bufos muy tocados por ejemplo el marinero de primera con 9 de vida de 116 la científica también está muy tocada con 41 de vida en que está mejor es el alférez con 79 de 116 de vida y además es el que mutamos con branquias en el capítulo anterior que conocimos lo de el tema de mutar aparte del de invocación pues mutamos con branquias y ahora tiene probabilidad de generar cada turno aire es una acción que vi yo bastante buena y estamos muy tocados antes de seguir avanzando aquí tenemos un bot que no haría daño pero como no salgan más depredadores ahora estamos muy tocados pasamos al siguiente turno y ahora si el marinero de primera que no debe ir en primera línea pero para lanzar las bengalas lo voy a lanzar lo voy a poner en primera línea voy a lanzar una aquí pero en este momento normal está aquí vale pues me imaginaba hay un monstruo hay un depredador otro hay un mutante de estos que nos atacan a distancia y hacen mucho daño no nos han visto nosotros los estamos viendo por las venga por la venga la que hemos lanzado pues no me gusta vámonos de aquí estamos muy tocados no tenemos botiquín ni nada lo que voy a hacer es ya la opción de evacuar y vamos a venir más fuertes a ver si podemos con los recursos que hemos recogido curar a nuestros bufos de organizar un poco el inventario y demás sin puntos de acción este lo podemos evacuar este también cuidado que esto ya nos han visto uno y hay más detrás dos y dos igual que había muchos bichos vale primero vamos a curar a nuestros bufos vamos a intentar curarlos no tenemos suministros o sea que se le doy me va a decir que no esto lo tenemos que arreglar porque esta sala creo que me da si era esta la que me daba la opción de convertir a dormitorio tengo ahora chatarra cuánto tengo 18 vale pues vamos a convertirla a dormitorio vale ya tenemos disponible como dormitorio para curar a nuestros bufos aumenta la curación pasiva entre misiones más ocho de sanación vale más ocho de sanación entre misiones y siempre tengo la oportunidad de darle a descansar que no es mala idea fabricar puedo un botiquín necesario químicos tengo cuatro no puedo hecha tarta pues no puedo fabricar ahora mismo nada tengo poder 0 de 25 tampoco puedo hacer nada más es que tengo que completar la misión si acaso lo que puedo hacer es descansar a ver si suben de vida estos dos tiene un coste si descansamos sanamos 13 más 20 de salud perdida y la corrupción o sea los monstruos van a subir de nivel si es que no me queda otra vamos a descansar y cuánto ha subido esto de corrupción a nivel 2 cuidado porque si ya no salían monstruos ahora nos van a salir más y tampoco hemos ganado mucho bueno un poquito vale pues voy a poner a descansar el marinero de primera le voy a dar la carga con metralla al cocinero y ponemos en su lugar al cocinero el cocinero que tiene la habilidad es gorila menos 50 daño por base ml más 5 de puntería estoico más 8 de cordura máxima volvemos a la misión reuniones este es el punto donde entramos aquí veo que es este el que dije yo de evacuar y aquí están los monstruos bueno vamos ahora con lo que tenemos así ahora podemos hacernos con esas bestias turno de ellos no nos han visto todavía vamos a intentar rodear rodearlos por este lado izquierdo a ver antes de ir a por ellos a ver que encontramos por aquí mira aquí ya veo chatarra bien no se mueven pero no no nos han visto están ahí a fin bueno aquí sí que hay una medusa que sí que podemos ir a por ella y atacar a cuchillo cuidado que aquí hay un pod cuidado con eso vamos a por la chatarra aquí hay otra medusa me ha quedado sin puntos de acción ahora el cocinero ya que es un punto de acción nos atacará la medusa seguramente al cocinero a la chica va de turno del cocinero tiene gorila a ver qué hacemos con esto 15 lo eliminamos 15 de daño la medusa ha muerto vamos a avanzarlo hacia este lado el hacer es que se venga para acá un becho menos esta medusa dice que es más grande es rara enferma o sea debe ser una medusa mutante que puede hacernos más daño ¿no? turno de la doctora que va a usar el dardo adormecedor le quitamos vida mira que hay un baúl bien pasamos al siguiente turno cuidado que se acerca la medusa no me lo esperaba vale pues no me lo esperaba nos ha hecho 34 y 33 de daño se ha suicidado vale pues ahora hay que tener ya cuidado estamos en esta tercera misión y aquí los bichos son suicidas te quitan la vida así como así además esto del suelo creo que salen aquí nuevas madre mía como me han dejado la doctora vamos a empezar a usar ya postura defensiva el hacer es que se venga aquí a ver que hay aquí dentro vale suministros guay sube el nivel de corrupción a 3 cuidado que esto se está haciendo grande habría que salir de aquí ya las encontramos al bufo que nos falta a ver que tenemos aquí más químicos genial vamos a cargarnos a distancia al pot este bien vamos a pasar al siguiente turno hay que tener cuidado porque cada vez que pasamos el turno porque quiero reponer quiero ir poco a poco lo que estamos haciendo es perder aire 13 de 22 para el acceder para la científica 13 también y para este 13 o sea que tampoco hay que tomárselo con mucha calma ahora sí vamos a eliminar este otro post vale no se ha visto rugido ¿no? voy a punto a estado vale vamos a intentar ir con el alférez por este lado y pillarlos por detrás así experto en explosivo vamos a disparar a este que está en el centro que quizás les hagamos daño a los tres a ver bien hemos hecho daño a los tres casi mueren ahora es el turno de la científica vamos a eliminar a este wow hemos fallado vale pues le toca al cocinero carga con metralla a este vale bien los hemos eliminado a los tres con la carga de metralla bien genial nos hemos salvado ahí y para que estaba el otro monstruo habría que usar ahora providencia vamos ahora hacia el cuerpo a cuerpo ayudar a alférez gorila o cuchillo vamos a ir al cuchillo 28 le quitamos y con el alférez 17 menos 8 que poco nos ha faltado la doctora vale pues se ha fallado la doctora y esto ha supuesto que no muera el depredador y nos haga ahora este daño que nos ha hecho con el rugido abrumador turno ahora de la doctora y ahora sí que debería eliminarlo bien vale eliminado míralo aquí está nuevas órdenes investiga el altar vale pues tienen aquí al bufo en un altar vamos con el alférez vamos a investigar lo tienen aquí atrapado vale el ritual abortado vale pues la escena sugiere un sacrificio ritual pero parece inconcluso un burdo filo de hueso aún enterrado en el tórax entreabierto el alférez sabe que debe enterrar al joven también como pueda pero extraños susurros llenan sus oídos ya está muerto qué daño puedo hacer entera el cuerpo bajo la losa finaliza el oscuro ritual robar cadáver bueno pues yo voy a robar el cadáver a ver la macabra búsqueda produce dos objetos de interés un botiquín médico bienvenido y una fotografía ensombrecida de tres niños sonrientes vale pues perdemos cordura siete y ganamos un botiquín vale hemos conseguido el objetivo de la misión ya podemos evacuar uno dos y tres vale pues misiones y tosa volvemos al submarino estos son todos los recursos obtenidos y estas las amenazas neutralizadas que no está nada mal subiendo de nivel uno o más de tus tripulantes han conseguido subir nivel vale lo veo aquí la doctora y el alférez incrementando sus estadísticas y desbloqueando nuevas habilidades los niveles se logran transmisiones y puedes ver que bufos han mejorado gracias al icono intermitente en sus retratos vale pues empezamos con el alférez es de nivel 2 podemos supongo que esto lo podemos seleccionar comandante otorga un punto de acción extra a otro jugador durante varios turnos incluyendo este mismo duración 3 un punto de acción y especialista en armamento un disparo cuidadosamente apuntado que impacta contra cada blanco que encuentra en su camino desorientándoles y causándoles daño yo me voy a quedar con comandante elegir atributo 13 de agilidad 18 de percepción fuerza o resistencia no voy a coger fuerza este quiero que sea más bien de primera línea cuerpo a cuerpo vale pues la doctora también pasa a nivel 2 y podemos elegir entre la habilidad lingüista o chamán si elegimos lingüista da protección con una especie de esplendor al blanco que nosotros queramos y el que ataque al blanco se verá desorientado y esto dura tres turnos y luego tenemos chamán que el blanco sufre una importante penalización a su ratio de ataque y si no logra causar daño alguno durante su turno sufrirá daño este está muy bien chamán pues no pero este también es que son los dos chulos voy a coger este lingüista y elegir atributo agilidad fuerza resistencia perfección precisión a distancia aún le podemos dar más precisión y todo o agilidad más 2% de impacto que no vamos a darle esta agilidad vale pues ya tenemos aquí mira si tiene habilidad la científica 1,2,3,4 más que nuestro amigo lancerez vale ya hemos subido la habilidad de estos dos bufos vale pues antes de gastar los recursos que veo que se gastan enseguida vamos a ver que hacemos primero no voy a gastar suministros en curarlos ahora de momento ni en fabricar nada vamos a ver que solucionamos por aquí drena la habitación con 6 de poder y recuperamos chatarra suministros bombona de oxígeno vamos a darle aquí nos quedamos a 4 de 25 de poder hemos ganado una bombona de oxígeno suministros bien y chatarra vale pues esta ha sido una buena opción ahora tenemos 4 de suministros 6 6 no no puedo ya drenar más habitaciones pero tengo 4 de suministros que me va a servir para curar a la doctora mira aquí tengo una bombona de oxígeno que se la voy a dar a la doctora y morfina se la voy a dar al cocinero por ejemplo y el marinero lo voy a curar también nos quedamos con 2 de suministros que no está nada mal y podemos fabricar el arpón que yo quiero si bien ya tengo el arpón pues le voy a quitar la anfetamina porque la anfetamina que me da más 20 de velocidad me pones a ataques de oportunidad no voy a quitar la anfetamina y le voy a poner el arpón a la doctora así no lo voy a poner aquí y la bombona de oxígeno aquí nuestro amigo tiene el botiquín ahora ya tengo armada la científica con el arpón el cocinero tiene bengalas y tiene morfina se la voy a poner al marinero de primera la morfina y la anfetamina se la voy a poner al cocinero podemos fabricar otro botiquín con 3 de cobre 5 sí podemos fabricar fabricamos otro botiquín vamos a ir mejor equipados puedo ensablar otro y cinta aislante cinta aislante también es interesante porque dice que elimina un debut físico de cualquier bufo se puede utilizar en otros bufos pero no tenemos chatarra suficiente en cambio botiquín sí que podemos vale ahora vamos bien con botiquines pues voy a quitar bengalas que me sobran y voy a poner a este un botiquín las anfetaminas es que 20 de velocidad prefiero los botiquines creo que va a ser más más útil en las batallas vale ya lo tenemos todo preparado para la siguiente misión escaneo de señal aquí dice que puede utilizar parte de la energía de reserva de Salem para buscar misiones secundarias estas ofrecen útiles recompensas tales como materiales raros y tripulación adicional utiliza el botón de escanear en la ventana de cartas náuticas para encontrar una misión extra escanear para misiones adicionales tres de poder tenemos cuatro podríamos probarlo vamos a probar vale aquí hay una misión de salvamento misión secundaria que nos dice el escaneo ha encontrado un sitio en donde suministros especiales de Salem fueron dispersados tras el accidente tu objetivo es recuperar las cajas perdidas pero asegúrate de moverte rápido una vez comienza esta misión cuenta con un tiempo límite vale pues no está nada mal antes de seguir con la cuarta que nos toca podemos ir a por esta secundaria pues eso lo vamos a hacer lo vamos a hacer ya en el siguiente capítulo espero que os haya gustado os haya sido ameno divertido y entretenido y nos vemos en el siguiente saludos